No, el día viernes no se comentó nada, simplemente el alumno salió bien de la escuela, se fue con su mamá y esto nos enteramos por la familia el día martes, cuando la familia se presenta acá en la escuela. ¿Cómo se resuelve? Usted señalaba que son distintos los testimonios, que hay como una suerte de contradicción entre lo que dice una parte y la otra. ¿Cómo se resuelve esto? Nosotros seguimos con la investigación y una vez cumplimentado nuestra parte de la investigación, se tomarán en intervención las autoridades pertinentes. Puntualmente lo que dice la familia, enterados a través de otros nenes, es que el autor habría recibido una suerte de patada en el pecho. No se sabe si esto originó o no la muerte, pero que sí originó un malestar en el nene durante todo el día. Sí, eso es lo que estamos tratando de averiguar y de esclarecer. Sí, también reservando la identidad de los alumnos, porque tenemos que trabajar también no solo con este dolor, sino también en sus propias manifestaciones. ¿Cómo sigue la actividad educativa? Todavía falta un mes para terminar las clases próximamente, después de una tragedia como esta. Y nos tenemos que refortalecer todos. Nosotros estamos trabajando desde el día lunes acompañando al equipo docente, acompañando a los alumnos y generando todo el protocolo para dar seguridad a las familias también. Las clases en el día de ayer se desarrollaron normalmente y están programadas de la misma manera para el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.